¿Es muy difícil haber estado casada con un seductor permanente? Es difícil, es muy difícil, señor Pedro, es muy difícil. Pero no sería nada la seducción si no ciertos amigos que tenía siempre trataron de, en fin, de alejarlo. Y que a muchos no les convenía que la familia Menem esté unida, por supuesto. ¿Hubo siempre intenciones para separarnos de ustedes? Sí, 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 siempre me separaron, sí. Si no fue por una cosa u otra, siempre me separaron de Carlos, lamentablemente. A propósito de... O tal vez la intención, como era tan mujerío como decía él, bueno, sus intereses eran otros, les convenía. Pero eso es parte del pasado, ¿verdad?